Por ahora y para siempre Le darás luz a mi vida Niña linda y consentida Cómo duele verte herida Por ahora y para siempre Tú ves adentro, tierra mía Eres fuerza entre mis venas Lo serás todos mis días Ay, que te quiero tanto Ay, me duele tu llanto Ay, te adoro mi llano No podrás negar que me extrañas Yo siempre lo hago Ay, hoy te quiero tanto Ay, vamos de la mano Ay, es de todos hacer camino Suena el arpa y me tiembla el piso Los ojos se me aguan Y a pesar que el tiempo ande lento Lo sigo esperando No me olvides nunca mi vida Que, que yo en ti descanso Contigo volaron mis sueños al viento Yo hoy te los regalo En la casa de mis abuelos Yo aprendí a volar con tus cantos Ay, que te quiero tanto Ay, me duele tu llanto Ay, te adoro mi llano No podrás negar que me extrañas Yo siempre lo hago Ay, que te quiero tanto Ay, vamos de la mano Ay, es de todos hacer camino Suena el arpa y me tiembla el piso Los ojos se me aguan Los ojos se me aguan Por ahora y para siempre Ay, me duele tu llanto